Ahora bien, lo que sí le puedo asegurar es que yo no acepto que nadie diga que mi partido es cómplice de violaciones o de machetazos. No me parece de recibo. Mi partido no es cómplice de violaciones ni de machetazos. Yo entiendo las decisiones de los partidos políticos y las respeto, pero este tipo de hipérboles son absolutamente reprochables y a mí me gustaría que se retirase.